Música Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Eduardo Nos encontramos en un nuevo video Esta vez queremos hablar de las novedades del canal Lo que vamos a traer nuevo en el futuro Juegos nuevos, las series que vamos a Continuar que ya están abiertas, vamos a empezar Primero con estas últimas, vamos a continuar Con For Honor, con la campaña de For Honor También vamos a continuar con la campaña Cooperativa entre Elfo Silvanos Hombres Bestias, sé que ha habido algunos parones Pero nos está dando muchos problemas la campaña En el sentido de que se nos corta por el Internet o se nos corta por X motivos Pero no os preocupéis porque la vamos a terminar Después, a partir del 1 de Marzo, el 1 de Marzo incluido Vamos a tener Horizon Zero Dawn, Unboxing incluido ¿Vale? Vamos a hacer la campaña Completa del juego y el 23 de Marzo del mismo mes Vamos a tener campaña Del Mass Effect Andromeda Por supuestísimo que si no podía faltar este Gran juegazo en el canal Y nada, esas son las principales Novedades del canal, las series Que vamos a tener nuevas, las series Que vamos a continuar que ya están abiertas Espero que os haya gustado, que os gusten Las series nuevas, las series que ya están abiertas Si se me ha gustado, dale a like y Compartidlo con todos vuestros amigos si queréis que vean La campaña de Horizon Zero Dawn, la de Total War Warhammer, la del For Honor y la del Mass Effect Andromeda y suscribáis al canal si no lo estáis Nos vemos en otro vídeo Adiós